Con la finalidad de disminuir los índices de desastres causados por el humano, en Comitán inició el Diplomado 2016, Elaboración de Dictámenes de Riesgo en Protección Civil, en el que más de 80 ingenieros y arquitectos certificados se capacitarán durante tres meses. La finalidad de este diplomado es que los profesionales acreditados en este tema puedan fortalecer aún más la protección civil. Nosotros estamos capacitando a la gente para que nuestros nuevos dictaminadores nos puedan fortalecer en detectar, en poder encontrar alguna fisura, algún detalle en alguna construcción, en un terreno, en un predio. Los dictaminadores egresados podrán colaborar en todo el país para avanzar en la disminución de catástrofes por asentamientos irregulares. Poder prevenir el desarrollo de la ciudad antes de que pasen algún accidente, alguna inundación, algún asentamiento irregular, también algún asentamiento en la tierra. Entonces es parte de este diplomado poder proyectar hacia un futuro sin riesgos para la población. En el evento también se realizará una plática para la inclusión del Simulacro Estatal de Protección Civil 2016 a realizarse el 18 de marzo. Con información de Grace Díaz, 10 Noticias.